¿Cómo se va a formar un grupo de investigación en temas que a ellos y a la provincia les interesa? Y va a tener un desarrollo a lo largo de aproximadamente 5 años. A lo mejor se consolidan los grupos antes y aquellos grupos que quedan bien formados se transformarán en unidades ejecutoras del CONICET. Y nos interesa particularmente la provincia de Catamarca como otros lugares donde pensamos que va a ser muy útil trabajar en colaboración con las universidades. Queremos radicar investigadores fuera del área central donde está el 80% de los investigadores y de las unidades ejecutoras que son Capital, La Plata, Santa Fe, Rosario, Córdoba y un poco de Mendoza. Y pensamos que el CONICET tiene que estar presente en todo el país. Para nosotros en primer lugar representa la oportunidad para que nuestros investigadores produzcan un salto cualitativo en lo que es su tarea de creación de conocimiento, generación de ciencia y transferencia del conocimiento. Este convenio con el CONICET va a permitir que las líneas de investigación que hemos definido se puedan desarrollar con investigadores de alto nivel. Y como dijo la Presidenta, tener la oportunidad también de contar en Catamarca con la posibilidad de erradicar investigadores del primer nivel que hoy por hoy están en los grandes centros urbanos que pocos se encuentran en el interior del país. Esto me parece que es una medida que se embarca dentro de una política de federalización de la ciencia. Y el CONICET haciéndose eco de esto y haciéndose eco de una inquietud de la Universidad Nacional de Catamarca ha posibilitado que hoy se firme este convenio para la creación de un núcleo, un área de trabajo CONICET dentro de la universidad. Y que, como dije anteriormente, permita incorporar investigadores de primer nivel y generar un salto de calidad y con alto nivel de pertinencia en lo que es la investigación en la provincia de Catamarca. ¡Gracias!